Aprendo en Casa Muy buenos días queridos chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien y que tengan una linda mañana. Mi nombre es Patricia Barretti y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir conociéndonos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al mundo desde la seguridad de nuestros hogares. ¿Están preparados para comenzar con nuestra actividad del día de hoy? ¡Perfecto! Eso sí, recuerden que este programa está dirigido a ustedes queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que pueden invitar a su papá, a su mamá, a su hermana, a su tío, a su prima, a su primo, a sus abuelos, a quienes ustedes quieran, porque aprender juntos siempre es más divertido. Y como bien saben nuestra rutina, tengan a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, sus lápices, lapicero, para tomar sus apuntes. Porque comenzamos. En una actividad anterior comprendimos que hay factores que hacen que algunos lugares sean más vulnerables que otros frente a desastres como las inundaciones y los huaicos. Hicimos una lista en la que llegamos a la conclusión de que entre los factores que incrementan la vulnerabilidad ante desastres están Ubicar las viviendas en lugares peligrosos Construir viviendas sin tener en cuenta los fenómenos naturales que ocurren allí Acumular basura en los cauces de los ríos Una vez que han identificado estos factores u otros equivalentes, los habitantes y las autoridades de la localidad deben tomar varias medidas para reducir o eliminar por completo cualquier riesgo que los haga vulnerables. ¿Se te ha ocurrido qué puedes hacer tú para contribuir a esto? Porque aunque no lo crean, ustedes también, queridos estudiantes, pueden aportar en estas importantes acciones y medidas Precisamente para aprender sobre esto e invitarlos a todas y todos ustedes a que también pongan su granito de arena para que la localidad donde viven sea menos vulnerable a los desastres, hoy compartiremos un caso muy interesante Trataremos la historia de Raquel, quien junto con sus compañeros de clase se ha propuesto hacer llegar a todas y todos los pobladores y autoridades de su distrito ideas de acciones y medidas para tener una localidad más segura preparada para los fenómenos naturales propios de determinadas estaciones Y por eso en el programa del día de hoy nos convertiremos en heroínas y en héroes de nuestras propias comunidades Podemos lograrlo y ayudar a que nuestras familias, amigos, vecinos, todas y todos vivamos en un Perú mucho mejor Entonces, en otras palabras, nuestro reto del día de hoy es proponer acciones que podamos realizar para reducir la vulnerabilidad frente a posibles desastres Como saben, esta es una de las actividades que nos conducirá hacia la conclusión del gran reto de estas dos semanas Crear un juego didáctico sobre las estaciones del año Hagamos un breve recuento de todo lo que hemos hecho hasta ahora para crear nuestro juego Primero, descubrimos a lo largo de dos sesiones por qué se producen las estaciones del año Hicimos matemática a partir de actividades asociadas con algunas estaciones del año en dos oportunidades E identificamos qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres en nuestras comunidades durante determinadas estaciones El día de hoy que propondremos acciones para reducir la vulnerabilidad frente a posibles desastres nos acompañará nuestra querida profesora Alen Buenos días, profesora Buenos días a todas y todos los chicos que nos acompañan Soy la profesora Alen y Fernández y me alegra mucho poder estar aquí nuevamente Hoy transformaremos nuestras ideas en acciones ¿Qué dicen? ¿Están listas y listos para comenzar? ¡Qué bien! Como dijiste, Patti, el programa de hoy será muy interesante ya que mostrará cómo las niñas y los niños pueden prepararse para contribuir a que su localidad afronte mejor las situaciones de desastre Y esta es una oportunidad genial para construir un país mejor ¡Exactamente! Les comentaste también de Raquel, ¿verdad? Así es, profesora, así que somos todo oídos ¡Excelente! A ver, Raquel es una niña que actualmente estudia el sexto grado de primaria en el distrito de Flor Azul donde vive con su familia Hace unos días durante el almuerzo estaban conversando sobre los peligros a los que están expuestos debido a que en los meses de verano se producen huaicos por la zona donde está ubicada su vivienda Luego de mucho conversar y reflexionar con sus familiares Raquel llegó a la conclusión de que toda la población debería contribuir a solucionar este problema que aqueja a su localidad Y está convencida de que ella y sus familiares también pueden participar Chicas y chicos, si estuvieran en el lugar de Raquel, ¿qué creen que es lo primero que podrían hacer para contribuir a que su localidad sea menos vulnerable ante posibles desastres? Vayan pensando en sus respuestas y escriban sus ideas en sus cuadernos u hojas Pero bueno, les cuento chicas y chicos que hace poco hice una encuesta entre algunos estudiantes preguntándoles ¿Qué creen que es lo primero que tenemos que hacer para que nuestras localidades sean menos vulnerables ante los desastres? ¿Quieren saber qué dijeron? Claro que sí, escuchémoslos Hola, soy Camila Pienso que lo primero que hay que hacer para que nuestras comunidades sean menos vulnerables frente a los desastres Es averiguar cómo ocurre un fenómeno Si éste se puede evitar y cuánto daño podría sufrir nuestra localidad si sucediera uno Hola, soy Joaquín Creo que deberíamos averiguar desde cuándo está sucediendo este fenómeno que se repite Las fuertes lluvias, por ejemplo Y que de vez en cuando ocasiona desastres como inundaciones o huaycos Hola, mi nombre es Nachi Me parece que para que estemos más preparados y preparados en nuestras localidades Por si sucede algún desastre, debemos promover que toda población participe Ya que los desastres nos afectan a todos ¡Qué interesantes respuestas, ¿verdad? Los aportes de Camila, Joaquín y Nashli nos sirven mucho Pero hay uno que me gustaría mencionar especialmente El de Nashli Es importante hacer notar a la población que los desastres no son un asunto privado Sino un asunto público ¡Exactamente! Es decir, si una localidad se ve afectada por fenómenos naturales como huaycos o inundaciones Toda su población, o sea, los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción Deben saber que este es un problema que les debe preocupar a todos Incluso si los afectados directamente son solo algunas personas De acuerdo contigo, Patti ¡Exactamente! Ese es el significado de ver el problema como un asunto público Los asuntos públicos comprenden necesidades, problemas, carencias que afectan a una población Y vulneran sus derechos Entonces, la vulnerabilidad frente a desastres que presenta Flor Azul, el distrito donde vive Raquel Es un asunto público Porque es un problema que está afectando los derechos de sus habitantes Recordemos que tener una vivienda es un derecho de todas las personas Y que la vivienda de la familia de Raquel y las de otras familias se vieron afectadas cuando Flor Azul se inundó Como vimos hace un par de actividades ¿Ustedes se acuerdan? Y esto hizo que se quedara sin techo por un buen tiempo Muy buena anotación, Patti Entonces, el primer paso que las niñas y niños pueden dar para que puedan contribuir A que sus localidades sean menos vulnerables frente a los desastres Es darse cuenta de que este problema es un asunto público Por tanto, no deben ser indiferentes Y más bien, deben motivar a sus familiares a participar en su solución Sí, todas y todos debemos formar parte de la solución Te veo muy comprometida, Patti Muchísimo, profesora Ya quiero que nos enseñe cuál es el segundo paso Excelente, te cuento El segundo paso es indagar y procesar información para entender el asunto público Para ello, podemos obtener información sobre qué autoridades e instituciones del Estado Se encargan de prevenir y actuar frente a los desastres También necesitamos informarnos sobre las amenazas y los riesgos que tiene una comunidad de verse afectada por un desastre Sí, Patti Buscar estadísticas, noticias Preguntar a las personas mayores Buscar información en Internet Siempre con fuentes confiables y oficiales De centros de investigación o instituciones como las que hemos mencionado hace un momento Es decir, indagar y procesar información que les permitan comprender el asunto público en su localidad Se me ocurre también que los chicos y chicas que están en casa podrían preguntarle a sus padres, a sus abuelos, vecinos, a sus amigos Si es que ellas y ellos han vivido algún desastre Sería interesante conocer por qué se produjo o qué hicieron ellos para mejorar las cosas Totalmente de acuerdo, Patti Los familiares, así como las personas cercanas o de confianza También pueden ser una fuente muy valiosa de información Compartiendo sus propias experiencias y aprendizajes previos Esta información que nos den, podemos organizarla Primero preguntemos por el pasado ¿Ha ocurrido antes? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Qué aprendimos? Luego, por el presente ¿Existen planes? ¿Hemos tomado alguna medida? Y finalmente, por el futuro ¿Qué planes existen? ¿Qué haríamos en caso suceda? Profesora, ¿qué tal si para reforzar este segundo paso compartimos las participaciones de sus estudiantes? Es una muy buena idea, Patti Vamos a escucharlos muy atentos Chicas y chicos, encontré varios datos estadísticos en un boletín del Instituto Nacional de Defensa Civil del año 2018 Ahí dije que en ese año hubo 165 casos de inundaciones A diferencia de esto, hubieron muchísimos más casos de emergencia ocasionados por lluvias intensas Que fueron 1230 en total En la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática Encontré información sobre las emergencias ocasionadas por eventos naturales y antropicos Desde el año 2009 hasta el año 2018 Esta es la tabla Muy bien Camila, vamos a ver esa tabla con más detalle ¿Qué es lo primero que pueden ver? Los voy a ayudar con algunas preguntas ¿Todos los años ocurre la misma cantidad de emergencias? No, todos los años son distintos A veces hay más y a veces hay menos Pero lamentablemente parece que siempre están presentes Por ejemplo, en algunos años llueve más y en otros podemos tener sequías ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes? Entre fenómenos naturales están las bajas temperaturas y las lluvias fuertes Entre las emergencias producidas por los humanos Están los incendios con más de mil al año en nuestro país Por eso es tan importante la prevención Sigamos ahora con lo que tiene que decirnos Nashi Hola de nuevo Quiero compartir con ustedes esta información acerca de las normas Que buscan proteger la vida de las personas Frente a los desastres Que encontré con ayuda de mi mamá y mi papá Esto fue publicado por el Congreso de la República Bajo el título Principios de la Gestión de Riesgos de Desastres ¡Perfecto, Nashi! Patty, ¿nos ayudarías leyendo el párrafo del Principio Protector? ¡Claro que sí! Principio Protector Se centra en la persona humana como fin supremo de la gestión del riesgo de desastres Debiendo protegerse su vida e integridad física Su estructura productiva Sus bienes y su medio ambiente Frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir Este principio se enmarca en el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad Son el fin supremo de la sociedad y del Estado ¡Excelente! Muchas gracias ¿Qué opinas sobre lo que has leído? Me parece que es muy importante proteger a las personas en todo sentido Su vida, su vivienda, su ambiente, todo ¡Exacto! ¡Eso, Patty! Realmente Camila, Joaquín y Nashli Han hallado muy buena información sobre el fenómeno de la inundación Y por qué es responsabilidad de todos Prevenir que éstas afecten a las poblaciones Pero todavía nos queda otra importante fuente de información Los profesionales expertos ¡Genial! ¿Nos va a presentar un especialista, profesora? ¡Exacto! Pero antes necesitamos una pausa ¡Uy! ¡Ya! Solo unos minutitos y volvemos Los estoy viendo, ¿ah? Ya regresamos ¡No se vayan! TVPerú No seamos cómplices Desde el lunes 7 de septiembre TVPerú renueva tus tardes A las 4 Tu salud por encima de todo Cuerpo Médico Con Jennifer Cerecida Y la doctora Patricia García A las 5 Natalia y Javier se reinventan Francamente A las 5 y 30 Más noticias en lenguas originarias Jiguazanaca Y Niohanchi A las 6 Tenemos un Código 7 Con Roberto Wong A las 6 y 30 En estreno El análisis de los hechos de repercusión mundial Geomundo Con Farid Cajaj TVPerú Siempre a tu servicio A continuación El asombroso mundo de George Ya estamos de regreso Así de rápido Vamos a conocer Al experto invitado Nuestro invitado Es el geógrafo Ricardo Ball Quien nos va a aclarar Algunas dudas Y preguntas Que nos han hecho llegar Nuestros estudiantes Aquí vamos ¿Por qué no se pone a prevenir los desastres Si ya sabemos que es probable Que ocurran Durante determinadas estaciones del año? Hola Me preguntan Si es posible Prevenir un desastre La respuesta Es una respuesta compleja Podríamos decir sí Y podríamos decir no ¿Por qué sí? Bueno Lo primero que sucede Es que tenemos Un montón de científicos Un montón de centros de investigación Estudiando la naturaleza Y entonces entendemos Algunos fenómenos Que pueden resultar peligrosos Pero no necesariamente Sabemos cuándo van a ocurrir Ni qué tan grande van a ser Pero además de esto No siempre estamos preparados Y ese es el principal problema No siempre sabemos Cómo enfrentarlo No siempre estamos Suficientemente organizados No siempre las instituciones Saben responder A este desastre ¿Cómo puede prepararse La población Para ser menos vulnerable Ante los fenómenos naturales Y prevenir desastres? Me preguntan ¿Cómo debemos prepararnos? Lo primero que tenemos que hacer Es estar informados Y muy informados Si nosotros no entendemos El fenómeno Que estamos enfrentando Nunca nos vamos a preparar Adecuadamente Tenemos que entender Cómo funciona un terremoto Cómo funcionan las lluvias Cómo se crea un huaico Cualquier fenómeno Por ejemplo Un incendio Cómo se esparce Si no No podemos luchar Adecuadamente Contra estos peligros Pero también tenemos Que conocer Cómo funcionan Las instituciones Muchas oficinas Del estado Tienen planes Tenemos planes De prevención De riesgos De gestión De riesgos Tenemos que conocer Por ejemplo Los colegios Deben de tener Planes de gestión De riesgo Y tenemos que participar Activamente De ellos Un último punto Es que hay normas Para prevenir Justamente ese desastre Tenemos que seguir Las normas Las normas Están ahí Para protegernos Para ayudarnos A superar Posibles peligros Tenemos que seguir Las normas Para eso Han sido creadas ¿Qué autoridades Son responsables De tomar medidas Preventivas Ante los fenómenos Naturales Que podrían Causar desastres? Me preguntan ¿Cuáles son Las instituciones O las autoridades Encargadas De la prevención De un desastre? Lo primero Que te puedo decir Es que son todas Pero empecemos Por el comienzo En el colegio Por supuesto Los directores Los colegios Las escuelas Deben de tener Un plan de gestión De riesgos Que deben de conocer Los alumnos Los padres de familia Y los profesores Pero también Podríamos decir Que las municipalidades El alcalde Es el que preside El comité De defensa civil Y las municipalidades También deben de tener Un plan de gestión De riesgos Además Por supuesto Están los ministerios Por ejemplo Y sobre todo El ministerio de vivienda Es el que se encarga De poner las normas Para la construcción De casas Edificios ¿Conoces casos Exitosos En los que se haya Logrado disminuir La vulnerabilidad Y se haya Evitado un desastre? ¿Nos puedes contar Alguno? ¿Qué casos Exitosos De gestión De riesgos Existen? En realidad No son tanto Como quisiéramos Lamentablemente Casi siempre Los países Han aprendido De sus grandes Desastres Algunos ejemplos Son Japón O México Que incluso Han logrado Prevenir Por unos segundos Un terremoto Y entonces Las personas Son avisadas Y pueden prepararse Con unos segundos De anticipación También tenemos Sistemas de alerta Temprana Por ejemplo Para lluvias Entonces Si llueve En la sierra Le avisan A la gente Que está En las partes Más bajas Que podría haber Un huaico Que los ríos Podrían desbordarse O que podemos Tener grandes lluvias El sistema Meteorológico Nos avisa Qué es lo que Podría estar pasando Dentro de unos días También tenemos Sistemas de alerta Temprana Que nos avisan Qué es lo que va a pasar Con la atmósfera O con el mar Gracias a eso Podemos prepararnos Para un posible Fenómeno del niño O para lluvias Que podrían crear Desbordes de ríos O sequías O friajes ¿Qué podemos hacer Las niñas y los niños Para participar En las medidas preventivas? ¿Qué pueden hacer Las niñas y los niños Para prevenir un desastre? Lo primero que hay que hacer Es participar De los planes Conversar Con la familia De repente Preguntar a los mayores Qué desastres Hemos tenido En la comunidad Cómo los resolvimos ¿Qué haríamos En el caso De un desastre? Pero lo más importante Es que estudiemos Por ejemplo Podemos estudiar Todos los cursos De ciencias naturales Y cuando terminemos El colegio Tal vez podríamos estudiar Carreras vinculadas A las ciencias naturales Como por ejemplo Geografía Biología Física Química O geología Y entonces entender Cómo funcionan Los fenómenos naturales Que podrían ser peligrosos También podríamos estudiar Ciencias sociales Entender cómo funciona La sociedad Por qué a veces No nos preparamos Cómo nos podemos Preparar mejor Aquí podríamos estudiar Desde psicología Sociología Economía Leyes Incluso Que son las normas Que nos van a ayudar A prepararnos Para un desastre Estudiemos Mientras más Conozcamos Los desastres naturales Mientras más Conozcamos Los fenómenos naturales Y mientras más Conozcamos Cómo nos comportamos Como grupo Como sociedad Más fuertes Vamos a ser Mejor vamos a poder Enfrentar un desastre Y mejor vamos a poder Vivir Guau Qué interesante Cuántas cosas nuevas Hemos aprendido Muchas gracias A Ricardo Vol Por brindarnos Su tiempo Y resolver Las consultas De los estudiantes Con toda la información Obtenida Y todos los datos Adicionales Que puedan hallar Chicos y chicas Ustedes ya pueden Comprender mejor El problema De la vulnerabilidad Ante un fenómeno natural Que se presenta En su localidad Recuerden Que solo comprendiendo Bien el problema Y teniendo Información confiable Podremos elaborar Propuestas Que nos ayuden A reducir La vulnerabilidad Frente a los Posibles desastres Con toda la información Que ya hemos obtenido Cada niña y niño Podrá analizar El asunto público De la prevención De desastres Que podrían ser causados Por los fenómenos Naturales Podrían hacer Su propio ejercicio De comprensión De la problemática Usando algunas preguntas Que quiero compartir Con ustedes Les sugiero Que tomen nota Pueden responder Estas preguntas Dialogando Con sus familiares Primero ¿Cuál es la situación? Segundo ¿Por qué sucede Esta situación? Tercero ¿Con qué frecuencia Sucede? Cuarto ¿Cómo nos afecta? Y quinto ¿Qué alternativa De solución Propondrías Para reducir La vulnerabilidad De la población Frente a esta situación? Aprender de este tema Nos va a servir Muchísimo Para crear Nuestras propias Propuestas de prevención O conversar Y comentar Sobre el tema Con otras personas De la comunidad De hecho Algo que me hace pensar Esto es que Creo que Esa debería ser Una práctica cotidiana En nuestras vidas Cuando queremos Opinar sobre algo Primero Informarnos bien Para opinar Y proponer Estoy completamente De acuerdo Vamos entonces A dar otro paso Para construir La propuesta A partir de la información Para ello Escucharemos Un diálogo Entre Raquel Nuestra amiga De Flor Azul Camila Joaquín Y Nashli Quienes tuvieron Una reunión Virtual Para construir Una propuesta Conjunta Con el objetivo De prevenir Los daños Causados Por las inundaciones En Flor Azul Yo creo que Raquel Podría elaborar Afiches con mensajes Para convencer A las personas Que viven en Flor Azul De no tirar basura Al río Buena idea Incluso Podrían colocar Los afiches Al lado del puente Así cuando la gente Llegue al puente A tirar la basura Los leerán Y al final Decidirán No tirarlo Yo también pienso Que es una buena idea Dar mensajes A los demás Para que no tiren Basura al río Pero Creo que no es bueno Que salgan de casa A pegar carteles Es cierto Tienes razón ¿Qué propones? Que más bien Para ayudar A evitar Que vuelva a ocurrir Una inundación En Flor Azul Igual elaboren Mensajes Para que la gente No tiren la basura Al río Pero que los adultos De cada familia Los compartan Vía mensajes De texto Con sus vecinos O en las redes sociales ¿Qué piensas De eso Raquel? Gracias a los tres Por sus comentarios Y propuestas Sí, me parece Una buena idea Escribir mensajes De este tipo Y que mis padres Los envíen A través de sus celulares Es mejor no salir Denme un ratito Lo voy a anotar Para que no se me olvide Genial Raquel Me gustaría Darte otra idea Que junto Con tus padres Vayan a la municipalidad De Flor Azul Y averigüen Cuáles son los planes Que tienen Para prevenir Posibles inundaciones Sí Y si descubren Que no hay Ningún plan En este momento Pueden pedir A las autoridades Que elaboren uno Incluso planteando Sus propias sugerencias Qué buena idea Me parece Que podría funcionar Pero ¿Cómo podemos saber Si la municipalidad Tiene un plan Sin tener que ir Hasta allá? La verdad Es que preferimos No salir de casa Pues en ese caso Puedes pedirles A tus papás Que entren A la página web De la municipalidad Es verdad Gracias Lo haré Les diré A mi mamá Y a mi papá Que pidan A las autoridades De nuestro distrito Información Sobre el plan De prevención O que les soliciten Que hagan uno Si no lo tienen Espero que te haya servido Nuestras recomendaciones Muchísimo Gracias por todo Camila Joaquín Y Nashli Creo que ya tengo Una propuesta Que puedo realizar Con mi familia Para contribuir A evitar el riesgo De inundaciones Aquí en Flor Azul ¿Y saben Qué es lo que más me gusta? Que ahora siento Que soy una ciudadana Más informada Y responsable Estoy segura De que en casa Las chicas Y los chicos Que nos ven Han tenido Muchas más ideas Que pueden comentar Con sus familiares Compañeros Y docentes Para ir mejorándolas E implementándolas De manera segura Y espero Que todas Y todos En casa Se comprometan A desarrollar Sus propias propuestas Por ahora Ha llegado Mi momento De despedirme Les agradezco Mucho Por su atención Y por seguir Esforzándose Por aprender Cada día Nos vemos pronto Chao profesora Gracias por todo Chicos y chicas Ha sido realmente Muy bonito Escuchar las participaciones De hoy Y acompañarlos En esta actividad Ahora Después de todo Lo que hemos Escuchado De sus compañeros Y compañeras Ha llegado El momento De hacer Su propio proceso Desde casa Esto es lo que harán Identificar Si hay algún fenómeno Natural Que implica riesgos Y que podría Generar posibles Desastres En su localidad Y explicar Por qué Esto es un asunto Público Obtener información Sobre esta situación En diversas fuentes Confiables Como la página web Del Cenami La municipalidad De la localidad Donde viven O preguntando A sus familiares Y otras personas De confianza Sobre cómo ven El problema Definir la problemática Respondiendo a las preguntas Que nos enseñó La profesora Primero ¿Cuál es la situación? Segundo ¿Por qué sucede Esta situación? Tercero ¿Con qué frecuencia Sucede? Cuarto ¿Cómo nos afecta? Y quinto ¿Qué alternativa De solución Propondrías Para reducir La vulnerabilidad De la población Frente a esta situación? Finalmente Con toda la información Recogida Y con el análisis De la situación Podrán proponer Acciones Que ustedes Y su familia Puedan realizar Para reducir Los riesgos Frente a posibles Desastres En su localidad Cada vez Tenemos más Y más recursos Para lograr El gran reto De estas semanas Que es crear Nuestro juego didáctico Sobre las estaciones Del año Para aprender Y pasar momentos Divertidos En familia Hemos llegado Al final del programa No se olviden Compartir esta información Con sus profesores Con sus compañeros Y compañeras Así como guardar Sus apuntes Y actividades En sus portafolios Y luego Antes de seguir Con sus actividades Del día Nunca olvidarse Lavarse bien Las manos Con agua y jabón Por lo menos 20 segundos Mañana nos vamos A volver a encontrar A la misma hora Para seguir aprendiendo Hasta entonces Pasen un lindo día Chao No se olviden 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 No se olviden